Pues el sábado que viene me toca gozar en el Sánchez P. Juan, Canal Plus, te besamos el partido entre Sevilla y el Real Madrid. Mis amigos de BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico. Bueno, no es tan fácil hacer un pronóstico en estas fechas que yo quiero decir que en los primeros compases de la temporada, históricamente, los grandes equipos ceden puntos. Entonces, vamos a ir adelante con las cotizaciones. La victoria de Sevilla paga 5,50 euros. No está nada mal eso. Y el empate paga 4 euros. Y la victoria del Real Madrid paga relativamente poco, ¿no? 1,56. Porque no sé yo si el Real Madrid está todavía funcionando a tutiplén. Yo pienso que todavía está pues con aquello del broncedor todavía puesto y cualquier cosa puede pasar. Pues no se sabe muy bien cómo habría reaccionado el equipo del Real Madrid y CR7 después de la espantada la semana anterior. Supongo que tendrá más ganas que nunca. También supongo que el Sánchez P. Juan tendrá más ganas que nunca a tomarle el pelo un poco, ¿no? Bueno, yo pienso que se puede producir el empate. Fíjate, yo voy a invertir en el empate que paga 4 euros. No está nada mal. Fíjate, yo voy a invertir en el mundo. No está nada mal. 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 No está 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 mal